vivir mi vida la 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 y buenos días chavales cómo están feliz sabadito disculpen mis greñas disculpen mis fachas pero ya saben cuando ustedes entran a mi casa es porque ando como ando este tipo ya saben que a mí no me gustan directos sino no tengo que arreglarme no o sea esta es mi vida y ustedes saben que así es pero en fin este orden estamos haciendo la lista de los invitados porque voy a ir a comprar con mi mamá la comida el lunes y éste y yo pensé que iban a ser pocos y resulta que van a ser muchos donde vamos a meter como 60 invitados y será bien pues a ver cómo lo hacemos este ya ve uno se acomoda donde hagan pero les iba a decir pero déjenme si estoy escuchando spotify si les digo y este y ahorita será fin va a ponerse a lavar la casa con la presión les digo que esa presión le exan y no te metes a la boca y ya ya desayunamos ya estamos despiertos de las ocho cuarenta ya son las diez no se asustó esta cámara pero que si estás a perder y les digo que la tengo que andar limpiando por lexani pero si les digo ahorita voy a aspirar aquí la casa porque les digo que como del árbol que va solita pues luego se mete acá adentro y tengo que aspirar voy a barrer quiero lavar hoy el baño de nosotros y el baño de lexani no porque no está no está sucio pero el baño nosotros porque es el que siempre ocupamos todos los días y necesito lavarlo así que pues sí y ahorita les digo ya acabo de lavar todos mamilas de lexani y ahorita voy a darle una pasada que la cocina porque pues lo bueno que de todo es que la cocina pues ya ven siempre la estoy limpiando y no necesita así como súper limpieza porque pues todos los días la ocupo todos los días la limpio y pues sí así que bueno buenos días chavalones en un rato me voy a poner a editar el blog hasta que lexani se quede dormida pero bueno buenos días feliz sábado que tengan un feliz feliz sábado el día de hoy los quiero bastante y empezamos con el día de hoy baila más e e hasta la quince puse las sillas para que no se pase y está buscando y a ver cómo se va a pasar para acá es que mire lo que pasa es que cuando yo estoy barriendo o mapeando ella tiende a venirse a andarse aquí en el piso y luego se anda resbalando y siempre la estoy echando para allá quédate para allá quédate para allá y la estoy echando para allá y se sigue metiendo no entras hija no te metas mi amor allá tienes muchos juguetes vete a jugar allá con dónde está sofía sofía se llama su elefanta mira sofía acá está mira sofía mira te habla sofía dónde está tu balón balón a ver si sabe cuál es ya dónde está tu balón balón juega con tu balón tu balón 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 mami está haciendo que hacer hija que juega con sofía pues juega con cortas no agarra la aspiradora no importa que agarra la aspiradora pero como les digo es que a veces estoy aquí haciendo que hacer y ella está aquí en la cocina y está mojado o sea me da miedo que se vaya a lastimar serafiña está empezando allá afuera ok para mis amas de casa para mis chicas que luego me piden tips de limpieza ok ya ven que yo he estado usando este el swifter este verdad pero no he comprado de las toallitas porque saben por qué porque yo me hice mis toallitas bueno no toallitas porque estoy usando mis toallas miren en el zinc lo que estoy haciendo es de que se pueden en vez de estar usando una bueno puedes hacer una cubeta verdad con agua pero yo lo hago aquí en el zinc nada más lo tapo y le echo un poquito de fabuloso y meto una toallita de estas obviamente que no esté tan grande ahorita les voy a enseñar a ver cómo lo pongo para no estar comprando de las otras toallas obviamente no lo super no lo exprimo porque quiero que que esté mojado déjenme lo voy a enseñar ok aquí está mi swifter ok lo que voy a hacer es de que voy a poner pues ya ven donde normalmente se meten las toallitas a ver así a lo largo lo vamos a poner así y pues obviamente donde están los suelitos vamos a meterle nuestra toallita ustedes pueden usar la que ustedes tengan no necesariamente tiene que ser una así grande o total obviamente hola mi amor miren ahí está déjenme les voy a enseñar y ya está y vamos a mapear así que este si ustedes tienen uno tienen uno y no quieren estar comprando porque pueden ser un poco caritas las otras así que pues yo me hice de mis de estas pueden también usar calcetas como esas les voy a enseñar porque yo también las he usado las yo tengo aquí están viejitas ya son estas miren de estas que son de este tipo de de tela como esta ya está súper viejita ya está súper viejita no sé si puedo hasta ver mi mi dedo por acá este así que pues dije las voy a usar y pues las he usado esas y este les digo se los súper recomiendo eso si ustedes quieren pues ya ven ahí está otro tip estoy seguramente estoy segura que les va a servir y así ahorran porque luego me preguntan Juanis como ahorras bueno esa es una manera de ahorrar súper inteligente así que vamos a ahorrar inteligentemente ok no les digo pues miren que esposo tan trabajador tengo anda ahí arriba miren limpiando el techo de la casita va a terminar bien mojado mi burrito no sé si va a tirar esta basura de aquí arriba porque no hay cuánta basura de ahí arriba me dijo que también iba a limpiar el techo de la casa enfría gallana no si les digo que aquí en esta casa le hemos tenido que hacer tantas cosas parece que no parece que no se mira pero hemos hecho tantas cosas en serio tantas cosas no recuerdo si les enseñé si les enseñé cómo se miraba a mí mami siéntate mi amor siéntate mami siéntate gracias mi vida gracias este cuando empezamos aquí en la casa ya ven cómo ya ven cómo estaba cómo les enseñé la pintura cómo se miraba la casita aquí necesita mucho amor mucho 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 amor oh ya la uso ese del del básquetbol del ex y va a andar allá afuera un rato de mi concerto no sé si vamos a ir a hacer las compras el día de hoy espero que sí porque se también quiera hacer eso y eso va a tomar muchísimas horas porque tiene que creo que va a lavar todavía acá enfrente porque está bien feo se necesita lavar va a limpiar acá por dentro son muchas cosas y todavía con el techo y toda la casa va a tomar muchas horas que mi vida quieres saludarlos ok ahí les va la mini de la casa diles cómo están mami vas a tener que decirles cómo están ellos no nada más te van a decir hola hola cómo estás no no te lo metes a la boca a la boca no si te lo metes a la boca te lo voy a quitar a la boca no hija no a la boca no mami quita mami quita diles hola hola no pongas tu dedo hija no agua así con tu manita así la mami diles hola con tu mano mamá así la diles diles hola oh my goodness miren que toda la vacuna que tiene de ahí arriba wow a ver si puede cortar esa si ven esa rama que está ahí es que no se mira bien porque está sucia la ventana por fuera good job baby ay mi gordito wow que diferencia todo lo que tiró que piensas de papi papi bien trabajador mi amor era papá era papá trae sus botitas miren del agua miren se la llevaba creo al concreto cuando trabajaba y no se acuerdan cuando trabajaban el concreto si agua papi anda allá afuera con el agua finalmente acabé ahora voy a ayudar a la serafel iba a ponerme a quitarlo pero le voy a ayudar allá afuera y ya ahorita está lavando la parte de allá arriba es que no se por qué está acá arriba no me voy a mojar está lavando no lo voy a esperar tantito porque no creo que me vaya a mojar anda de este lado creo que ya lavó todo el resto acá suerte dejando a la saloría anda acá arriba me subí pero quiero ver a ver cómo se está quedando acá arriba miren está bien sucio y ahorita se la gente le va a lavar todo acá muy burdita miren cómo quedó acá ahí todavía tiene pero pues es difícil porque ahí están las ramas todo pero ya quedó más limpio como estaba no me avisa no me avisa no me avisa no me avisa quedando acá arriba tiene que golpear tiene que golpear a veces no se despierta Alexia ni por el ruido está dormida todavía me voy a poner a recoger toda esta basura grande con esta araña y después voy a barrerle pero primero a recoger las cosas las pedazos grandotes ya empezó a lavar acá afuera bueno a los lados ahorita ya limpia aquí pero ahorita lo va a lavar conectarle todo eso está todo bien sucio todo eso lo vea de alrededor y pues todo hasta allá ahorita voy a checar a Alexia y está dormida todavía y eso que está la pressure washer a un lado del cuarto donde está dormiendo de este lado ella y nada más creo que se movió porque ahorita la voy a checar y todavía sigue bien dormida Alexia es que levantó a las 8 8 y media creo 8 y media 8 y 20 y se volvió a dormir a las 12 y ya tenía sueño y yo creo que va a dormir un buen rato todavía así que a las 12 apenas la 1 creo que como a las 12 y media se va a levantar pero bueno ahorita luego se le viene que hay que apurarle para aprovechar para que yo le ayude a jalar la manguera de la pressure washer porque ya cuando anda abajo ya es otra cosa se tiene que andar jalando todo y ya le puedo ayudar yo así mientras la niña ahorita está durmiendo pues aprovecha miren como tengo de sucio mis pies oh my god miren ya como está quedando este piso no sé si pueden ver allá donde está Serafín como está el sucio solo pasó de eso a esto ya movimos las cosas allá para allá y ya este ahorita ya nada más va a terminar el de qué hacerle ahí afuera quería que fuera tengo una pizza aquí una diorno se la súper recomiendo saben muy ricas esta es la que vamos a comer el día de hoy la diorno de pepperoni y este así es chiquita pero se hace grande así que cuando la saquen no más se deben de alzarla para que no se vaya a pegar lo digo por experiencia porque antes se me ha pegado la pizza tú tienes que moverla le dicen que se acaba de despertar ya son las ya sé las cuatro está prendido le dicen son las tres ya y ahorita la voy a cambiar para que empecemos bueno para que empiece su día no creo que vamos a hacer nada hoy pero es que nada cambiarle la ropa ay dios mío qué odio de una persona aquí ay dios mío que dios la bendiga en serio que qué feo este hay personas que vienen y se ponen no es que me importe a mí es solamente digo que dios los bendiga pero como hay gente que viene y se pone a ofender a mi hija y a mí diciéndome tantas cosas como si algo va a cambiar o no sé solamente yo le pido a dios que dios bendiga a esta persona este a ver las personas que lo han hecho y simplemente sus comentarios los bloqueo los reporto bloqueo su canal y ya así no pueden comentar o así no se pueden ver en el canal los comentarios porque en serio que si ustedes vieran lo que me están lo que me escriben se quedarían de seis y pues sí les digo pero pues así es la gente lamentablemente hay personas en este mundo que desgraciadamente no tienen nada que hacer tienen una vida muy triste muy fea y pues quieren venir a sacar su mala vibra con uno pero bueno vamos a este les digo voy a poner la pizza y ahorita voy a cambiar a Lexani para ya este que ande ya arreladita porque luego se quedó dormida hace rato y pues se lo no están descambiando por queso eh hola mamá ¿cómo estás mi vida? bien ay mira que tú dormiste bastante mi vida si mi amor si si diles hola hola si ya vamos a ya vamos a empezar tu día ya te vamos a vestir te vamos a poner guapa tus pelos dice mami agárame mira mira mi come agar come agar vamos a ver y les enseñe pero aquí puse uno de los cuadros donde estamos los tres mi gordito con mi Lexani y el de el papá de Serafín es tu abuelo es tu abuelo mi amor mira es tu abuelo luego le digo este mira espérame es tu abuelo mami si yo sé que se parece a tu papi verdad pero es tu abuelo dale beso dale beso ay tú le das beso a tu abuelo dale beso dale beso dale beso dale beso ay ella le da beso a su abuelo estoy tratando de comprar una carpeta para la sala que está una que está prácticamente nueva me la están vendiendo está súper barata 25 dólares quiere la muchacha pero se tarda en contestarme no prob vamos a mostrar más pañales para acá porque ya se acabaron ya se acabaron mira tus pañales vente ven ven gordita vente vente estoy viendo a ver si la muchacha me contesta a ver si me la vente a ver mira quien anda allá afuera ¿quién es? dale beso papá beso papá dile hola dile hola dile hola dile hola papacito ah agua hola dile está limpiando papi mi amor está limpiando papi mira no alcanza a ver ya se alza de puntito no alcanza a ver ya va hasta acá ya le dio todo ya te vas a pegar hija miren que poniéndose la cubeta en la cabeza se la quita ya ni ves nada ay le exhalé ¿qué estás haciendo? ¿dónde está? ¿dónde está? chavos te vas a pegar ¿dónde está? ahí está ¿dónde está? ¿dónde está? ay no, no ten cuidado mi amor ten cuidado hija ten cuidado ¿dónde está? ay yey yey digo que ya anda anda acá enfrente ya miren cómo está aquí si ven por eso lo veo aquí ahorita le voy a dar yo creo que la vamos a volver bueno la vamos a tener que pasar aquí pintura porque si lo necesitas no dejan miren si pueden ver cómo está de sucio todo esto se afina en sucio a la vecina ya no se puede a ver ahora tiene que lavarle agua agua a ver si no ven basura que está volando miren está bien sucio oh my goodness está cayendo aquí a la vez papá está limpiando hay mojitos mojitas ya te van a salir los de enfrente los colmillos oh my goodness los colmillos de abajo ya le van a salir ya le está saliendo uno arriba ya tiene las cuatro muelas que le están creciendo y ya tiene los cuatro dientes enfrente tú ya te estás llenando de dientes tiene cuatro ocho ya tendría catorce quince dieciséis con los colmillos va a ser mami va a ser mami va a ser mami ahorita la voy a peinar no la he peinado es que estamos aquí en la casa no estamos haciendo nada solo es como que ok mami pa que pa que mamá pa que ay me vas está abajo de la mesa viendo a tu papá dile hola papi dile hola y así es como ya quedó acá atrás miren no toques ahí ya me voy a lavo esto aunque obviamente la vamos a tener que dar con me voy a cerrar aquí espérame les digo la vamos a tener que pintarle en muchas partes déjenme ver acá enfrente no he visto como quedó tenemos que pintar la puerta oh my god que bien pelado acá enfrente miren vamos a tener que pintar todo esto aunque no se de color lo vamos a pintar no se si vamos a pintarlo del mismo color yo creo también eso está bien pelado los rieles pero en fin miren también aquí tenemos que pintar te digo todo eso tenemos que pintar esto yo ahorita lavo toda la casa ahora si está limpia la casa te digo que le cayó a la vecina lo metió para acá entonces la fin lo lavó mira 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 lo que papi lavo para ti mira este va aquí mira mira mami aquí mira 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 mi amor otra vez agárralo agárralo mételo aquí mételo aquí mételo suéltelo ya ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Sorry! ¡Échamele! ¡No alcanzo! ¡Pon la izquierda! ¡A ver si puedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Asira! ¡Hija! ¡No! ¡Yaya! ¡Yaya! ¡Tú eres Yaya! ¡Eres Yaya! ¡Yaya! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¡Es que no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Grabá, papá! ¡Grabá, papá! ¡Grabá, papá! ¡Grabá, papá! ¡Grabá, papá! ¡Ay, tú lo vas a hacer! ¡Camina, camina! ¡A camina, camina! ¡A camina! ¡A caminar, a caminar, a caminar! ¡Dale, pues, mi amor! ¿Quieren la cámara? Sí. ¡Hola! Nos venimos a... ¿Cómo se llama? ¡Patti Frutti! Sí, les digo, nos venimos ya que pues estemos todavía en la casa y nos venimos acá. Se les viene a agarrar un chicharrón loco. Se llama chicharrón loco. Yo agarré un vampiro y se les viene a agarrar una gordita de chicharrón con chile. Y a mí. Y ahorita vamos a ir a comprar un mueble para la tele porque es que luego será fin que me da como miedito por la tele lo voy a cargar a Lexani. Es como el de Yvette pero pues me gustó y pues dije, tú vamos a ver. Y pues está bien barato, así que tú vamos a ver. A ver si lo compramos a la noche. ¿Vean, mi amor? ¿Qué? No, no se ve nada el cielo como se mira hay un oscuro y mi mochito está quedado dormida como es que no la pueden ver. Chavalones, ya voy a despedir por hoy ya es hora ya son las 12 de la noche ya nos vamos a acostar así que bueno que pasen buenas noches que ahorita me los bendiga y que sueguen con los angelitos y primeramente nos vemos mañana. Hasta mañana, bebé. Bye, bye. Bye.